Es responsable. Mis estimadas hermanas Bermúdez, las famosísimas Bermúdez Twins, Fanny y Arely, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien. Feliz de estar aquí. Bien, bien, bien. Bienvenidas, hermanos de fuerza. Vamos a iniciar con la clásica sección, que son las preguntas de fuerza. Las dos me van a tener que responder estas preguntas. ¿Con quién vamos a empezar? Ustedes me van a decir. Y son preguntas fáciles, unas más difíciles que otras. Entonces, ¿listas? Listas, entramos con Arely, la mayor. Vientos, vientos, vientos. Y vamos a empezar con una más o menos difícil. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado? Híjole, disfruta lo que haces. Yo creo que es para mí el mejor consejo. ¿Por allá? Para mí, hijo. Sí, yo creo que disfrutarlo y disciplina, ¿no? O sea, siempre terminar lo que uno empieza. Nosotros, gracias a Dios, pues desde chiquitas hemos hecho un chorro de cosas, pero siempre nos ha llevado de la mano que disciplina, ¿no? Disciplina, disciplina. Y creo que eso es algo que sí nos hemos llevado pues muy en serio en todo lo que hemos hecho, ¿no? A lo largo de los años. Vientos, vientos. Ya nos contarán más sobre esa historia de la disciplina que tienen. Siguiente. Si tuvieran un superpoder, así tipo los Vengadores, la Liga de la Justicia, ¿cuál escogerían y por qué? Híjole, yo creo que volar. Para mí, volar, porque me gustaría así como que visitar muchos lados. Me encanta viajar y me encantaría como que poder teletransportarme y estar así en donde quisiera en el momento. Totalmente, un clásico. Esa es respuesta segura. Sí, la neta sí, ya me la ganó. Pero sí, yo creo que esta es bien. Esta también, ¿no? Pues es que sí, trasladarme a muchos lados rápido o al mismo tiempo, ¿no? Por lo mismo también estar en varios lugares a la vez tal vez también. Buenísimo. Poder disfrutar de la familia más. Buenísimo, perfecto. Siguiente. Ahora lo contrario, ¿cuál es el peor consejo que les han dado o que han escuchado? Híjole, es complicado. A ver, me voy a pensar. A lo mejor, a ver si te acuerdas de algo primero que a mí. No sé, el peor consejo. No sé, hazlo como... A lo mejor de no preguntar, ¿no? De que por qué preguntas esas cosas. Yo creo que sería algo negativo, ¿no? O de no lo hagas porque te va a salir mal, ¿no? Cosas así de que ya te están desanimando incluso antes de que lo intentes, ¿no? Siendo que a veces, pues, esos mismos errores son los que abren más puertas, ¿no? Bien, totalmente de acuerdo. Siguiente, ¿tienen mascotas? No, bien, teníamos una, pero ya murió hace como dos meses. Todavía estamos en resignación. Pero fue nuestra oración durante 15 años en una perrita chihuahua. Se llamaba Chapis. Es bien triste, es bien triste cuando se van. Entendemos la tristeza y el dolor. Sí, ya llevaba más tiempo con nosotros de que sin ella, con ella que sin ella. Bien, o sea, ya llegará una en su momento. Sí, así es. Ahora, continuemos con algo que muy pocas personas sepan sobre ustedes. Un dato curioso, por así decirlo. Que tocamos violín y la guitarra. Ok, sí, o sea, hay multifacéticas, emprendedoras, deportistas, triatletas, músicas. Sí, sí, sí. Está chido. Siguiente, si pudieran invitar a tomar un café a quien fuera vivo o muerto del estudio de la humanidad, ¿a quién invitarían? Órale. Qué intenso. No, a ver, ¿quién podría ser? No sé. Me gustaría, a mí me gustaría un café con Hugh Jackman. Me encanta cómo actúa, me encanta su vibra, su buena onda, verlo bailar, cantar, actuar. Me gustaría bastante. Ay, yo no sé. ¿Y entonces? Déjame pensar, yo invitaría, no sé, a este, ¿cómo se llama? A este Robert Kiyosaki, para que me platique cómo hizo un imperio ahí de, de, tiene raíces y todo eso. Muy diferentes respuestas, pero muy buenas, muy, muy buenos, muy buenos cafecitos ambos. Y, y por último, recomiéndenos una película, una serie o un libro, o mejor las tres. Pues el libro, yo estoy leyendo el de Hábitos Atómicos, que me gusta bastante. A ver, película. Pero puede ser. Bueno, una de mis favoritas es la de Un Sueño Posible, que tiene una historia muy bonita. Sí, sí, sí. Y no sé, a ver, serie. ¿De qué? Serie. Ay, es que ya, pues la, no sé si todavía está la de Prison Break, esa me gusta mucho. Es un clásico, es un clásico la serie. No sé si ya, ya la hayan quitado, pero. Sí, está buenísima. Y a mí, de libros, pues, de libros que me, me hayan gustado, bueno, el de Los Cuatro Acuerdos, me, me gusta bastante. Este, películas, somos súper de películas, creo que nos hemos visto todas. Sí, my favorite. O sea, bueno, me gusta la de Rudy, la de Rudy, no sé si la hayan visto, un jugador de fútbol americano. Rudy, sí, 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 no, buenísima. Sí. Y que sería, pues sí, yo creo que Prison Break, yo creo que me gusta. De ahorita, pues, bueno, La Casa de Papel, ¿no? Buenísima. Mientos, 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 grandes recomendaciones. Esa película de Rudy, yo creo que es de las cosas más inspiradoras que hay en la vida. Si alguien no la ha visto, por favor, corra a verla, porque, o sea, es un tema de que te motiva cañón a buscar tus sueños y a luchar. Está increíble, ¿no? Total, me encanta. Bien, entonces, pues esas fueron las preguntas de fuerza. Muchas recomendaciones y, pues, vamos a darle ahora sí a la historia. Así es, pues, Fanny y Arely, antes de que nos cuenten un poquito su historia, o sea, me interesa mucho cómo crecieron, pues, como gemelas, todo lo que vivieron, todo lo que han construido hasta la fecha y demás. Las dos jugaron fútbol a un nivel muy serio. Yo también tuve la oportunidad de hacer eso y me parece, o sea, yo creo que el mundo del fútbol es algo espectacular. Pero me gustaría que ustedes me compartieran cada una un aprendizaje, uno nada más, si se pudieran quedar con uno, sé que es una pregunta difícil porque hay muchos. ¿Qué aprendizaje se quedarían del fútbol al nivel al que ustedes lo jugaron? O sea, con este nivel de seriedad, ¿cuál sería ese aprendizaje más más grande que hoy, años después, todavía atesoran? Híjole, para mí yo creo que, pues, no, ahora sí que a lo mejor se escucha como que súper brillado, pero de que cada segundo cuenta, ¿no? De no dejar de luchar hasta el final porque siempre, incluso en último momento, todo puede cambiar y, pues, vale la pena, ¿no? Entonces, el hecho de que no rendirse hasta que, no termina hasta que termina, ahora sí, y de darlo todo hasta el final, aunque sean segundos, pues, cualquier cosa puede pasar. Y yo creo que eso para mí es de lo más bonito que me deja el fútbol, ¿no? Sí, a mí, por mi parte, yo creo que sería, este, pues, el trabajar, el trabajar duro, el entrenar, como se dice ya, la work ethic, ¿verdad? Este, hacer las cosas por uno, ¿no? Sin esperar a que el entrenador te esté diciendo, hace esto, haz lo otro, ¿no? Eso fue algo que me impactó muchísimo cuando estuvimos jugando de fútbol en Estados Unidos, es que las, las chavas, las compañeras, pues, entrenaban incluso en los días, este, libres, en los días de descanso, y tú dices, como que, pero, ¿por qué? Porque siempre están buscando ser mejores, ¿no? Es algo impresionante, otra, esa cultura, ¿no? De siempre, pues, siempre hay que ser mejor por uno, ¿no? Más que nada. Sí, yo creo que las dos tocaron temas bien importantes. Este tema que tú tocas, Lili, como de estas volteretas históricas que se han dado alrededor del fútbol, de este tema de esos, ese, al final, un gol se hace en 30 segundos, 20 segundos, y en 90 minutos pueden pasar muchísimas cosas, y estas historias que solo te entrega un deporte como el fútbol, en la que vas 2-0, y faltando 5 minutos empatas, y son historias. Se va al portero al tiro de esquina. Se va al portero al tiro de esquina, y muy muñoz, remata de cabeza, y, o sea, todas estas historias, yo creo que, yo creo que es increíble justo eso, el aprovechar cada segundo, porque en 30 segundos, un minuto, puede pasar muchísimas cosas. Si a eso le haces una hora, días, meses, pues, todo lo que puedes construir como ser humano es espectacular. Y también lo que tú dices, Fanny, me parece increíble, yo creo que, yo lo veía cuando yo jugaba fútbol también, que, de repente, la gran diferencia entre los que logran destacar y los que no, son, o sea, cómo trabajas cuando nadie te ve. Cuando el entrenador no te está viendo, cuando estás solito, cuando dices, es un domingo de descanso, pues, ¿quién se queda a echar flojera y quién aún así se va a correr? Y este tema de trabajar duro cuando nadie te está viendo, cuando nadie te puede juzgar, yo también creo que ese es un diferenciador espectacular en el mundo del deporte y en lo que sea que quieras hacer. Creo que cuando la gente te está viendo, es muy fácil entregar una imagen de trabajo y de esfuerzo y de disciplina, pero cuando estás tú solito, 8 de la noche, en un gimnasio, verdaderamente, ¿qué tanto trabajas, no? Entonces, creo que los dos puntos me parecen espectaculares. Entonces, yo sí me interesaría que nos contaran un poquito cómo crecieron ustedes, este, ahorita comentabas que Arely es más grande, pero ¿por cuántos segundos? ¿Por cuántas, por cuántas milésimas? ¿Cómo fue como toda su infancia? ¿Cómo se metieron al mundo del deporte? Y que nos cuenten un poquito de eso. Bueno, Arely es más grande como por 20 segundos. Cada segundo cuenta. Cuenta, pero cuenta. Y no, pues desde chiquitas, yo creo que empezamos en el fútbol por mi papá, que lo veíamos él jugar cuando estábamos más niñas, y siempre quisimos jugar fútbol. No sé por qué, ni había equipo en ese entonces, todavía no estaba el fútbol de moda, así como ahorita, el femenil, ¿verdad? Sí, entonces empezamos jugando con los niños. Y ya después de este... ¿En qué año nacieron ustedes? En el 93. Ok. En el 93. Y ya después se hizo el equipo de fútbol ahí en la escuela, en la secundaria y todo esto. Ya en la prepa tuvimos la oportunidad de formar un equipazo, teníamos este... Bueno, jugamos en la prepa con Cristina Ferral, que ahorita está en Tigres, con Katy Cepeda, que ahorita está en León, con Paulina Bueno, que también es mundialista. Ahorita no juega profesional, pero fue mundialista en los 17. Bueno, el chiste es que teníamos un equipazo ahí en la prepa, y pues, súper padre, ¿no? Porque ganamos de todo lo que pudimos ganar. Sí, nos dio la oportunidad de conocer. También estuvimos ahí en la sub-17 como parte de la preselección para el mundial que fue esta vez en... ¿Cuál? En el 2010. Y ya después de ahí, pues, este, el fútbol, la verdad, nos dio para poder conseguir una beca completa en Estados Unidos, que es lo que nos lleva ya a estudiar, este, por allá, a jugar fútbol, a hacer, como le dicen allá, estudiante deportista, ¿no? Exacto. Y nos cambió el panorama completamente de cómo, pues, el deporte puede hacerte crecer realmente, ¿no? Incluso cuando uno piensa que, ah, pues, pues, he logrado muchas cosas, pero, pues, ahí se cambia la perspectiva totalmente, ¿no? Entonces, fue algo bien padre, muy bonito, una experiencia, ahora sí, que enriquece ahora totalmente. Sí, y bueno, también siempre desde niñas también estuvo de lado también la parte cultural, que te digo, tocamos violín desde como los... Ay, no sé, como los siete años, siete, tal vez, no sé. Y durante mucho tiempo, incluso estuvimos en la orquesta en Estados Unidos también, ahí en la universidad, y... Pero ya, una vez, este, regresamos acá a Monterrey, pues, ya, ya no. Pero, digo, sí la seguimos tocando, pero ya nada más así como de home. Más recreativo. Y cuando, o sea, y de niñas, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es este tema? Porque, pues, es muy diferente tener un hermano, tener una gemela, que van juntas, pues, en el mismo año, en el mismo salón. O sea, o sea, no llega a ser así como que a veces eso también puedan chocar mucho ustedes, o ¿cómo eran de niñas? Es bien chistosa, porque somos súper competitivas, pero también como que súper unidas. O sea, es súper raro. Es súper rarísimo. Nunca estuvimos juntas en el mismo salón, toda la primaria y secundaria. Entonces, siempre cuando nos veíamos en el entrenamiento, estábamos plática y plática, que hasta el entrenador nos decía, bueno, ustedes no saben todo el día. Pues no, pues no, nada más nos veíamos en el recreo. Este, pero sí, siempre fuimos súper competitivas en todo. En el deporte, en la música, en las calificaciones, en todo. Entonces, este, pero también, pues, no sé, nos animaba una a la otra, ¿no? Pero sí, nos llevamos muy bien, la verdad. Nos llevamos bastante bien. Sí, o sea, en general somos muy afines. Nos gusta bastante, muchas cosas similares, ¿no? Entonces, eso también nos unía bastante, pero también siempre estaba como que, esa competencia sana, la verdad sana, pero sí competencia que nos motivaba a decir, no, pues, no me va a ganar, ¿no? No, o sea, mi hermana Arely es defensa, yo soy delantera, siempre era ahí uno. El uno contra uno era de ley, o sea, yo era a tope, o sea, alguien tenía que salir enojado de ahí siempre. Eso, justo, justo, justo era lo que les iba a preguntar, que de qué jugaba cada una. Entonces, una defensa y delantera, está interesante eso. Y aparte, o sea, a ver, existen muchos gemelos, pero no siempre son tan afines como ustedes. O sea, normalmente, o sea, son gemelos, están igualitos físicamente, pero se dedican a cosas completamente opuestas. Ustedes siempre desde chiquitas, sí genuinamente compartían los mismos intereses, o de repente era como que, no sé, a Fanny le gustaba otra cosa, pero como a ti, Arely, te gustaba el food, te jalaba, o sí, neta, siempre decían, puta, me encanta el food, a ti te encanta el food, me encanta el violín, te encanta el violín, ¿no? ¿Cómo era esa parte? Sí, era así, incluso hasta a veces le decían como que, bueno, pero pues no te importa que yo también, de que, pues, esté con el violín, ¿no? Y es como que, no, a mí no me importa, digo, si te gusta, pues dale, ¿no? O sea. Sí, a veces sí, a ver, era como que, pero de verdad me importa que yo también haga eso, ¿no? No, pues a mí no me importa, si tú quieres hacerlo. Sí, siempre tuvimos, la verdad, los gustos súper parecidos en cuestiones así de, vamos a jugar, y el fútbol, y la música, el violín, y pues sí, pero pues gracias a Dios, obviamente eso también trae sus conflictos a veces, pero pues son más cosas bonitas que las veces que nos hemos enojado y así. Justo, ¿no? Porque es normal, como dice mi hermano, a lo mejor, con hermanos o gemelos que, pues digo, o sea, comparten cosas en la casa, comparten escuelas, pero ustedes compartían escuela, familia, este, fútbol, violín, todo, ¿no? O sea, eran, eran así como que juntas para, para todas partes, y qué padre que se lleven también, ¿no? Porque eso las pudo haber distanciado un montón, de igual forma, y qué padre que se lleven también. ¿Tienen más hermanos o solo son ustedes dos? No, nomás nosotras dos. Sí, nomás. Entonces, pues nos llevamos bien o nos llevamos bien. Sí, pero con ustedes sí, como que los genes fueron igualitos, literal, copy-paste, hasta en los, hasta en los gustos, ¿no? Sí. Y en temas de personalidad, por ejemplo, ¿también es similar o ahí sí son como muy distintas? Bueno, ya somos un poquito más diferentes, este, siempre, bueno, las personas como que ya nos conocen más, nuestros amigos, pues ya obviamente nos conocen las diferencias, ¿no? Yo soy, bueno, eso dicen, Fanny habla más, y Ari es más seria, y cosas así, ¿no? De que, pues sí, yo a lo mejor soy un poquito más, este, pues, platicadora, por así decirlo, ya estoy un poquito más reservada, y así no, pero pues en general, son muy similares, pero sí, ya una vez que nos vas conociendo, pues sí te das cuenta de que en realidad sí hay diferencias, ¿no? Pero pues sí son sutiles. Vientos, vientos, vientos. Y entonces, ¿desde niña empezaron con el fútbol? O sea, ¿fue el fútbol el deporte al que se clavaron y con el que se casaron, o hacían más deportes de niñas? Bueno, sí hicimos más deportes de chiquitas, atletismo, tantita en ocasión, estuvimos en el tenis un buen tiempo también. Pero ya, bueno, te hablo de, o sea, los, digamos que de 8 a 12 años, ¿no? Ya cuando cumplimos 12, este, ya nos quedamos con el fútbol, porque pues ya nos dedicamos, nos teníamos que dedicar más tiempo, pues a uno, ¿no? Elegir uno, y ya como que dedicarle más tiempo si queríamos como que llegar a nacionales y todo eso. Y pues decidimos quedarnos con el fútbol, que era lo que más nos gustaba. Este, y ya, y lo que resta, pues ya fue historia. Y ustedes, o sea, ¿con qué soñaban? O sea, cuando eran niñas, ¿soñaban con qué? ¿Con ser futbolistas? ¿Con representar a la selección? Porque ahí todavía, la verdad, es que el sueño de ser futbolista en la parte femenil era, pues todavía era muy, era complicado, ¿no? Como que no se veía como se ve ahora. Sí, no, no era así nada, nada claro como es ahora. En ese entonces yo me acuerdo alguna vez de niña, ¿no? Que mi sueño era, pues, representar a México, ir a unas olimpiadas, ¿no? O sea, tener un uniforme de México, yo, si bien no sabía si iba a ser con el fútbol, porque, pues, te digo, no se veía nada claro, yo quería, ¿no? Quería tener el uniforme de México, quería representar a México, soñaba con unas olimpiadas, con un mundial. Sí. Era como que lo que siempre estuvo en mi mente, ¿no? Cuando, pues, de niña, incluso, pues, sí, a través de los años con el deporte. Y en tu caso, Arely, ¿tú qué visualizabas? La verdad, o sea, muy similar, lo mismo, o sea, a lo mejor no era tanto de ser futbolista profesional, porque era algo que en ese momento no estaba, ¿no? A lo mejor no se lo imaginaba porque, pues, no lo conocía, ¿no? Pero, sí, el hecho de ir a unas olimpiadas, o cuando estaban las olimpiadas en la tele, decía, jala, yo quiero un día estar ahí, aunque sea ir, ¿no? O sea, eso, de que esa motivación de poder representar a tu país, de ganar una medalla, o sea, eso era como que, sí, lo que estaba en mi mente, la verdad. Sí, incluso, sí, hubo veces que me cuestioné de qué, y si cambio de deporte, o sea, no sé, me meto a tiro, a lo que sea, así como que, pues, no sé, para ver si es posible, este, llegar a algo, ¿no? Llegar a, pero bueno, ya, estábamos algo grande. Lo mismo que te pasa a ti, ¿no? Sí, justo, justo, siento que ese es un pensamiento que muchos, como nosotros, que le dedicamos muchos años al fútbol, como que hay veces que, no sé, como que siento que quizá tenemos como alguna habilidad motriz que nos permite ser buenos para el deporte, y no sé, a mí sí me ha pasado por la cabeza también el puta, le dediqué 18 años de mi vida al fútbol, si esos 18 años se los hubiera dedicado, pues, justo como dices, no sé, al pentatlón, al ciclino, igual y las posibilidades de ir a unos Juegos Olímpicos o algo así, eran mucho más altas, ¿sabes? Sí, 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 yo también pensamos eso, y discutimos, y nos dijimos, ay, ¿por qué nunca lo pensamos antes? ¿Por qué no me dijeron que me quiera un deporte ni igual? No sé, es que de verdad, uno ni siquiera sabe de esos deportes, por ejemplo, del pentatlón o de, incluso del triatlón, hace mucho, o sea, sí, pero sí, aquí estamos. Y entonces, pues, el fútbol prácticamente, gracias a ello, se pudieron en Estados Unidos, cuéntenos esa historia de cómo fue tomar esa decisión de, y cómo llegó a ustedes la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, qué estudiaron, y cómo fue la experiencia de vivir, digo, de estudiar gracias a jugar fútbol, o cómo estuvo. Ya, estuvo muy padre, la verdad, nosotros conociamos a, bueno, conocemos a Guillermo Samarripa, que él en ese entonces estaba estudiando en Estados Unidos, también se fue becado, y apenas empezaba a poner una, como una agencia de eso, ¿no?, de reclutar a deportistas para ver si conseguían una beca en Estados Unidos, digo, no sé si a lo mejor lo sigan o no, pero le ha ido súper bien a este chavo también de Tampico, lo conocemos porque jugábamos tenis con su hermana, y él nos ayudó, él nos ayudó, nos dijo, no, así, este, yo las contacto con entrenadores, les mando correo con su video de cuando fútbol, y digo, para nuestra sorpresa, la verdad, sí recibimos como unas 40 ofertas, más o menos, de diferentes universidades, y de todos lados de Estados Unidos, este, de verdad, ofreciendo, porque ya ves que ya tienen su presupuesto, ¿no?, ya preparado desde mucho antes, y pues sí lo hicimos como que con tiempo, ¿no?, entonces, este, y sí, bueno, al final nos decidimos por una en Nueva Jersey, este, que al final nos terminamos cambiando a Oklahoma por, digo, por ya temas de que hacían un frío impresionante en Nueva Jersey, nunca salió el sol más que un mes, creo, no, y podríamos estar también más cerca, tenemos familia en Dallas, entonces nos terminamos cambiando a Oklahoma. Oigan, bien, y antes de que nos cuenten eso, ¿eran las dos? O sea, o había una posibilidad de que una fuera y una no, o lo habían otra hablado ustedes, de que vamos las dos o no vamos ninguna, o como la otra. Ah, sí, no, habíamos hablado de que o las dos o ninguna, realmente, porque sí, este, obviamente, al ser dos, el paquete, pues obviamente es el doble, ¿no?, no todas las universidades dicen, ah, no, sí, se ve con las dos, entonces dijimos, no, pues si, si nos aparecen a las dos o no, ¿verdad? Sí. Y pues, no, crees, adiós, sí, sí, nunca, no fue tema, o sea, nunca nos dijeron, no, pues sí, quiero a Estefanía, pero a ti no, o sea, no, la verdad no nos tocó eso, este, digo, sí estábamos conscientes de que era una posibilidad que nos dijeran eso, ¿verdad?, pero ya habíamos hablado entre nosotros antes de que, pues la verdad, pues queríamos hacerlo juntas, porque digo, no es lo mismo estar tú solo a no sé cuántos kilómetros de distancia y acostumbrar siempre a estar, pues, apoyándonos, ¿no? Pero sí, ya era algo que lo teníamos, este, pues ya pensado, y digo, gracias a Dios, no, no fue el caso, ¿no?, de tener que decidir de alguna universidad, no sé, es que nada más me da a mí y a ti, ¿no?, pero pues si hubiera sido, yo creo que no hubiéramos aceptado. Y luego justo, o sea, ¿cómo se pusieron de acuerdo a cuál ir, ¿no?, porque a lo mejor a una le gustaba una y a otra otra, ¿no?, y, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Sí, pues sí, pues fíjate que, al menos, creo que nos gustaba la opción, las opciones al final que se, pues se redujo bastante, ¿no? Sí, ya teníamos como unas cinco que decíamos, pues, entre estas cinco, este, y pues todas nos gustaban, vinieron varios entrenadores acá, bueno, en Tampico, somos de Tampico, no sé si ya lo comentamos, pero. Ajá, somos de Tampico. Somos de Tampico, hoy estamos en Monterrey, pero, este, fueron a Tampico, este, a vernos jugar, y pues, ya cuando, al final, como que hubo más química con la entrenadora, dijimos como que no, pues se siente como que sí hace match, ¿no? Sí. Y eso nos ayuda a nosotras también a poder decidirnos a irnos a allá. También nos llevaron para allá, para que conociéramos la universidad y el equipo, y bueno, ya te enamoras de toda la infraestructura que tienen, y todo así es como de otro mundo, ¿no? Te sientes profesional, ¿no? Eso es lo más cerca a fútbol profesional que en ese tiempo había, ¿no? Para nosotros estar en un lugar así, en un estadio, en un locker, ¿no? Lleno de, con tu uniforme, y todos tus como maletas, y bueno. Pero sí, fue una experiencia, la verdad, muy, muy padre. ¿Y qué iban a estudiar? O sea, ¿qué carreras eligieron a estudiar? Ah, administración financiera. Las dos. Las dos las mismas, sí. Sí, también, la verdad, nos acompañamos ahí en el, ahí sí estuvimos en el mismo salón, ¿verdad? En la universidad. Sí, ahí fue cuando ya, y ya los maestros siempre eran de que, ¿quién es quién? Y no se confunden, y así, ¿no? Sí, me imagino que todas las preguntas las van a recibir todos los días, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Ahorita ya no tanto, pero, pues en la espalda sí siempre se sorprendían, de que, ay, son iguales, sí. Ajá. Pero sí, estudiamos. Ya sabemos. Sí, 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 ya. No, la verdad es que yo creo que, que tomaron, yo creo que una decisión muy inteligente, creo que, o sea, no sé, como que de alguna manera, ahorita que platican su historia, siento que quizás hasta fueron beneficiadas en cuanto a que el fútbol en México femenil no estuviera como hoy, porque, a ver, oye, aquí es una liga profesional, pero lo que se paga y lo que viven, la verdad es que no es tampoco que digas, puta, qué ganas tengo de ser futbolista profesional en México, ¿no? Entonces, creo que este camino que ustedes tomaron de irse becadas a una universidad de Estados Unidos, yo pienso que fue la decisión correcta. Yo hay veces que también pienso eso en mi vida, o sea, como que cuando yo salí de la Sub-17, de la Sub-20, siento que si hubiera tomado ese camino como de una beca en Estados Unidos, creo que es una gran alternativa. O sea, pero una gran, gran alternativa, porque aprendes muchísimas cosas y como dices, la verdad es que no está nada lejos del fútbol profesional en México. O sea, el trato que tienes, el entrenamiento que tienes, el nivel de los entrenamientos y el nivel académico. O sea, yo creo que tomaron como la decisión súper, súper correcta, ¿no? Y luego hacen, o sea, toda la carrera la hacen ahí, juegan fútbol, ¿qué? ¿Cuatro años, cuatro y medio? Cuatro años, cuatro años y medio. Sí, cuatro años y medio. Y una vez terminamos, decidimos regresar a Monterrey precisamente para seguir jugando fútbol. Sí. Porque allá en Estados Unidos nada más se puede jugar durante tu tiempo en college y ya por reglas de la NCAA, pues ya no puedes seguir jugando, ¿no? Entonces nosotros como queríamos seguir jugando, dijimos, no, pues vámonos a Monterrey. Aquí también nos ofrecían una beca para la maestría, para que estudiáramos la maestría y jugáramos con el técnico Monterrey. Entonces ya nos vinimos para acá, hicimos la maestría en el técnico. ¿En qué fue la maestría? En finanzas. Sí, también juntas, sí. Y ya estuvimos aquí en el técnico. Ahí jugamos durante que dos, la duración de la maestría, dos años más, dos años. Ajá, y ya, pues una vez ya terminamos, pues ya se terminó nuestro ciclo de estudiantes deportistas. Y en este proceso, o sea, ¿trabajaron en algún lugar? O sea, ¿ejercieron su profesión? ¿O solo al fútbol? No, no, no hasta que terminamos de jugar fútbol. O sea, mientras estuvimos jugando fútbol tanto allá como acá en la maestría, eso digamos que era todo lo que hacíamos, o sea, lo que nos consumía el tiempo, los entrenamientos y la escuela. Y digo, y la verdad es que nosotros, pues, así que aprovechamos al máximo esa etapa y en ese momento lo disfrutamos bastante. Sí, lo disfrutamos mucho. Muchísimo. Y digo, gracias a Dios que, pues, conseguimos beca tanto allá, ¿verdad? En Estados Unidos como acá. Y pudimos hacer, pues, lo que nos gusta, ¿no? Lo que nos gustaba en ese entonces que era jugar fútbol y lo hicimos hasta lo más que pudimos hacer. ¿Y ahí era una beca al 100% también en la maestría? Sí, también, también. Es que yo creo que eso, yo pienso que eso es lo que muchas veces como deportistas no vemos. O sea, el cómo sacarle provecho a las cualidades que de alguna manera sí entrenamos, pero que un poquito Dios medio nos dio la neta. ¿Cómo le saco provecho a eso? No solo en la parte deportiva, sino en la parte académica. Porque, a ver, ustedes están hablando de que terminaron una universidad en Estados Unidos haciendo lo que les gusta, becadas al 100% y luego el TEC de Monterrey, la mejor escuela del país, becadas también y jugando fútbol. O sea, como que ahorita que me dicen todo esto, siento que fue como el camino más inteligente que por lo menos yo he visto alrededor de cuates míos que han jugado fútbol también y así. O sea, como que es como le saco provecho a esto que sé hacer muy bien, que lo hago bien, que lo disfruto para, aparte, sacarle provecho en la parte académica y profesional como con estas miras a largo plazo, ¿no? Eso se me hace bastante padre. Sí, la verdad es que sí. O sea, sí lo disfrutamos. Digo, en su momento, a lo mejor no fue así de que súper planeado, pero ahora también viendo atrás, pues vemos cómo ese camino pues fue algo que nos ayudó a ahora sí que pues a formarnos, ¿no? Y fue un camino bastante, pues bastante bonito de recorrer. Sí, y ya viéndolo ahora, pues sí dices, guau, todo lo que, pues lo que me dio, el simple hecho de jugar fútbol, ¿no? Cómo ir allá y, no sé, todo lo que cuesta tan solo una carrera en Estados Unidos, una maestría aquí en el TEC de Monterrey, ¿no? Y poder haberlo hecho, pues por el deporte, ¿no? Y te abre muchísimas puertas, el deporte te abre muchísimas puertas. Y aquí en la, o sea, en la maestría con, o sea, como que yo tenía la idea de que estas becas eran nada más como hasta universidad. O sea, en la maestría contra quién juegan, con quién entrenan, o cómo funciona ahí esa parte. Ajá, de hecho es igual. Nosotros entrenábamos con el equipo universitario también, o sea, nosotros y el equipo de la universidad éramos el mismo, el mismo equipo, pues no era así como que el equipo de maestría, ¿no? Eran, jugábamos todas. Aparte estaban prácticamente en la edad de los de la universidad, ¿no? O sea, me imagino que eran. Sí, de hecho sí, nosotros estábamos casi en la misma edad de las compañías que estaban todavía estudiando universidad, pero nosotros estábamos en la maestría porque, pues, no sé por, bueno, a veces aquí como al estar en el equipo representativo del TEC, pues como que se la llevan más despacio y muchos acaban, no sé, en seis años o incluso más. Y nosotros pues lo acabamos allá en cuatro, entonces ya estábamos acá y ya estábamos haciendo la maestría. O sea, ¿cuántos años tenían? O sea, por ejemplo, la maestría del TEC puede llegar alguien, no sé, un retirado futbolista de 30 años y puede jugar? No, 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 no. No me acuerdo si el límite es como 28 o 29, pero sí hay un límite. Bueno, pero nosotros pasamos a 29 todavía está bien. Sí, me parece que era como 28 o 29. Sí, digo, en ese entonces teníamos que como 23, 22, digamos como 23. Ajá, entonces digo, estábamos. Ok, y después pasa la maestría y ¿qué hacen? O sea, porque también me imagino que había sido medio duro esa parte de, pues ya se acabó el fútbol, ¿no? O sea, como que ya se acabó el fútbol, ya se acabó la escuela, ¿ahora qué? Sí, la transición sí fue así como que, ay, ¿ahora qué? Inicialmente dijimos, apenas empezaba en ese entonces lo de la liga profesional, pero nosotros al ser este 93, la categoría 93, entrábamos dentro de las mayores y ves que ahí era, que inició con mucha restricción, o sea, creo que eran dos por equipo, o jugaban o una cosa así, y sí estuvimos buscando, pero pues económicamente, la verdad es que, pues no pagaban como para vivir de ello, ¿no? Y dices, si yo estuviera todavía estudiando, ¿verdad? Y no necesitara, pues el dinero para vivir, pues dices, ok, ¿no? Sí, pero pues en nuestro caso ya habíamos terminado de estudiar, ya habíamos terminado incluso la maestría, lo que necesitábamos así era como, pues para vivir, ¿no? Y pues no, al final decíamos, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no, no es, digamos que no iba a hacer. Sí, no era viable tomar una decisión así, después de, pues de todo lo que habíamos, pues venido haciendo, ¿verdad? Con una, con una idea de poder, pues sacarle provecho a, digo, a todo lo que hemos estudiado, después de la maestría y todo, ¿verdad? Este, dijimos, bueno, pues este, digo, sí fue un poquito, la transición un poco dura, ¿no? De dejar de competir, pero pues hayamos maneras de seguirnos manteniendo activas, entonces sí, siempre hemos, hemos sido súper intensas en ese sentido. entonces, pues sí, digo, entramos ya a trabajar, digamos, a normal, pues yo entré en una empresa KPMG, que es una consultoría, este, y, y pues ya digo, dentro de nosotros, pues siempre estuvo así como que, ay, es que pues extraña a uno la competencia, obviamente íbamos al gym, y hacíamos crossfit y así, ¿no? A todas las intenses como siempre, pero pues no había algo como que, no sé, que te motivara realmente a, a, pues a, no sé, a que se te sintieras así. A tener objetivos a lo mejor, claro. Como un reto, ¿no? Sí, un reto, exacto. Entonces fue cuando, no sé, y estaba siguiendo, creo que Instagram, y vi unas fotos de alguien haciendo triatlón, y dije, ah, mira, eso está padre, y, y ya, no sé, pues le dije, oye, ¿no te gustaría hacer un triatlón? Y me dice, pues sí, estaría bien. Y ya el siguiente día, ya estaba buscando bicicletas y todo, y dije, no, sí, vamos a hacer algo. Es que como estábamos tan fuera de, de ese medio, o sea, yo pensaba que los triatlones nada más eran Ironmans, y nada más, o sea, yo no sabía que había triatlones sprint y olímpicos, ni nada de eso, ¿no? Sí. Y como que, pero, pues vamos a tener que nadar un chorro, y, y luego la bici, no tenemos ni bici, o sea, de que cómo le vamos a hacer, ya, pero obviamente, pues uno ya como que se va empapando un poquito más de la información. Sí, porque, no, mira, no tenemos que empezar de que, haciendo al medio Ironman y el Ironman completo, ¿no? Ya, 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 ya pudimos, a ver, sí que leyendo, aprendiendo un poquito más, conseguimos, conseguimos una bici, exacto, unas medias para empezar, ¿verdad? Sí, y ya después supimos de que también había oportunidad de, de ir a mundiales, en teatrón, y dije, ah, mira, estaría padre, y ya, ya, pues otra vez fue así como que, no sé, como que algo se prendió dentro de nosotras. Sí, una motivación, sobre todo eso, cuando te das cuenta de que, pues de que hay, hay otras oportunidades que, pues no sabíamos, ¿no? Como de poder representar a México, incluso siendo como Ace Group, ¿no? Entonces digo, eso fue como que, ajá, ¿a poco sí, no? Así como sorprendente, la verdad. Pero sí nos motivó a tanto. ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Hace cuánto tiempo fue que pasó esto? Eso fue en el 2019. Sí, en el 2019. Ok. Como junio, en mediados del 2019, como junio del 2019. ¿Y cuál fue el primer triatlón? Fumos a San Luis. A San Luis. Sí, en el parque Tangamanga, ahí nada más. ¿En 2019? En 2019. Nosotros fuimos ese año a hacer relevos ahí, ese mismo año. mamá. Sí. Ah, de tal. Ese fue nuestro primer triatlón. Sí. En un lago estaba como todo estancado, ¿no? Ahí todo lleno como de... Sí, realmente parecía algo estancado. ¿Y cómo les fue en esa primera experiencia? Súper bien. Digo, la verdad, muy bien. Creo que quedé en quinto, ¿no? Sí, creo que quedé en quinto y fue el primer triatlón que he hecho. Pero, pues, la verdad es que siempre... Lo que más nos falla es la natación, sí. Porque... Como cualquiera que viene del fútbol, ¿verdad? Claro. Yo estoy igualito. Ajá. Siendo futbolistas, pues, obviamente, la parte de la bicicleta y la carrera, pues, como que se nos da más, ¿no? Sí. Y... Pero, pues, y la natación sigue así de que, uy, no, yo creo que fui la última. Bueno, no la penúltima, porque... Pero yo fui la última. No soy la última, pero sí llegué bien atrás. Pero ya en la bici y en la carrera como que alcanzamos. Sí. Pero no, la verdad es que estuvo muy padre. Y ya como que te prendes y dices, ay, no, pues, voy a seguir haciendo esto. Y así fue como nos pusimos objetivos, ¿no? También de que, no, pues, voy a mejorar la natación, a seguir mejorando la carrera y la bicicleta. Y ya se fue. ¿Entrenaron juntos? ¿Entrenaron solas? ¿O cómo llegaron allí? ¿Buscaron? No, yo sé que sí buscamos, estuvimos, están así buscando de entrenadores que tampoco sabíamos. Sabíamos de equipo de aquí en Monterrey, nada. Estábamos completamente out de ese mundo. Pero ya nos dijeron, no, si hay un equipo ahí de Paco Serrano. Digo, aquí hay muchos equipos. Sí, hay un montón. Ajá. Nosotros batallando y preguntando en el EFE y así en todos lados. Oye, hay un equipo de triatlón. Pero sí, entonces estamos con Paco Serrano, este, y ya, pues, con él entrenamos y, pues, rodamos, ¿verdad? Y en el grupo y todo eso. Y gracias a Dios que, pues, sí, nos ha gustado bastante. tenemos como que esa motivación, esa competencia y, pues, está, está muy padre, la verdad. Y entre ustedes dos, pues, que aparte están en el mismo grupo de edad y todo, pues, también, también me imagino que han de estar buena la competencia, ¿no? No, sí, buenísima. Buenísima. también nos, eso nos motiva bastante, ¿no? Sobre todo en la natación, que la verdad sí te tienes un poquito mejor de que, de decir como que no, pues, este, y siempre intentar alcanzar, alcanzar, alcanzar. Y siento que, pues, entre las dos nos motivamos, o sea, nunca es decir, no, pues, allá te ves, ¿no? O sea, sí, en eso sí nos ayudamos y nos apoyamos bastante. Este, y es una súper motivación en que estamos de la misma edad también y, pues, que sabes que es alguien que va a competir contigo y, pues, es un apoyo, o sea, sí. Claro. Y, pero bueno, lo que está cañón es que ustedes empezaron entonces en San Luis en 2019 y luego 2020, bye. O sea, como que. Habían pasado seis meses casi, ¿no? Sí, habían pasado seis meses de que, y aparte, nosotras, este, sí, o sea, seis meses literal. Sí, porque fue justo en febrero del 2020 cuando hicimos, digo, haciendo triatlones y guatlones, este, porque pues que ves que lo fuerte nuestro no es la natación. Entonces dijimos, ah, bueno, vamos a hacer este, unos bares. Y fuimos a bares aquí en Torreón y en San Luis que eran, este, como clasificatorios para el mundial de guatlón y quedamos en primero y en segundo, en dos ocasiones, en el de Torreón y en el de Saltillo. Y en el de Saltillo. Y este, y entonces esos nos daban el pase para, para el mundial de guatlón, que era en el 2020 y se pospuso. Y después fue todo un show, porque pues ya está, está motivado y luego pandemia. Sí. Y se canceló. Sí, se canceló. se canceló. Bueno, gracias a Dios, este, pues lo pospusieron, ¿verdad? Lo pospusieron ahora para el 2021, que fue el que acaba de, acaba de pasar. Inicialmente iba a ser en, en Holanda, pero terminó siendo en España por lo mismo de que Holanda, pues no quiso. Bueno, no que no quiso, pero por temas de COVID, pues dijo, no, o sea, es que, que mejor lo tome España, que yo supongo que ellos lo tienen más controlado, o no sé. Pero pues sí, digo, al menos este, al menos se hizo, que para nosotros era ya, pues a decir, como que la culminación de una preparación y de un sueño que venía desde el 2019, de 2000, inicios del 2020, que pues ya estábamos así con todas las ganas de que, de que sí se hicieran, ¿no? Y también con los nervios de que, pues cualquier cosa podía pasar a última hora, sobre todo con la pandemia, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues sí se hizo y, y pues nosotros felices de poder ver como que ese, pues ese objetivo cumplido. Y es una forma que ni siquiera lo pensábamos, porque si me preguntas hace cuatro o cinco años de que, ay, vas a ir a un mundial de duatlón o vas a estar haciendo triatlones, no hay en cuenta, ni por aquí si me hubiera pasado. Justo eso, o sea, hicieron San Luis, esos dos, esos dos duatlones y ya. Hicimos San Luis, hicimos, fuimos a Shelja también, ¿no? Sí, a Shelja. A Shelja. Hicimos otros triatlones locales aquí. Ajá, y en Tampico. Y en Tampico, este, y después fue Shelja, y después ya fueron los dos duatlones que son por ahí de diciembre, ¿verdad? Y febrero, así, este, y ya, y ya, sí, ajá, y ya. Sí, yo, yo, o sea, la escucho y me siento súper hiper identificado, o sea, yo, yo pasé por algo, un proceso similar en el que cuando dejas el fútbol y empiezas a jugar como ya a nivel, pues ya sabes de que juegas en canchitas y ya es como amaneo y ganas, ganas torneitos, pero pues ya es como algo muy, pues muy molero, pues yo siento que la, la gente que hizo deporte así como, o sea, en su caso y en el mío desde muy chiquito y a nivel competitivo, pues como que te quedas sin ese fuego, ¿no? Te quedas como que sin ese drive de, pues como de una competencia seria, y yo en el triatlón encontré literal lo mismito que ustedes, esta posibilidad de competir de nuevo ya a una edad de veintitantos años, ¿no? que es a ti, la verdad es que el triatlón es de los pocos deportes en los que todavía puedes ser competitivo a una edad más grande, o sea, porque para los demás, si ahorita te quieres meter de cero, no sé, al tenis, pues ya traes chavitos de que ya, o sea, que ya no hay forma, ¿sabes? Pero en el triatlón, como es un tema de disciplina y de fondo y de perseverancia, pues puede ser súper competitivo aunque hayas empezado a los veintitantos años, entonces eso se me hace también súper padre. Iba a buscar el sueño del triatlón. Ah, y yo lo que justo estaba hablando con mi hermano es lo mismo, que yo por el tema del fútbol y el gimnasio y otras cosas, la natación para mí también es un suplicio, y entonces como que yo decía a mi hermano, es que mientras la natación a mí me sigan sacando cinco o seis minutos, pues va a ser muy difícil alcanzar, pero en el duatlón, o sea, yo sé que si yo corro y me subo a la bici y me voy a correr, ahí puedes como competir mejor y es justo lo mismo que les pasó a ustedes, ¿no? Sí, literalmente, fue exactamente eso. Sí, como que lo que dicen, o sea, siento que a nosotros como que la natación, pues como que no es lo nuestro, pero corriendo, pues te sientes seguro, ¿no? O sea, sabes que eres fuerte y rápido y la bici también con que le agarres la onda a unos entrenamientos. Y la bici también con que le agarres la onda a unos entrenamientos. Y la bici también con que le agarres la piernas. Ajá, las piernas están fuertes y puedes competir, ¿no? Oigan, y en todo este proceso, ahorita ya nos platicaban, bueno, nos platicaba Fanny de su chamba en KPMG, tú, Arely, ahí trabajabas, no trabajabas, o sea, me interesa llevar también. Sí, yo también. Sí, enseguida salimos de, pues terminamos de la maestría y todo eso. Las dos entramos a trabajar. Fanny entró ahí a KPMG, yo entré a Johnson Control. De hecho, yo sigo trabajando ahí todavía. Pues ahora sí que pues ejerciendo un poco de lo que uno estudió, ¿verdad? Pero era un buen complemento porque digo, sí, yo quería seguir haciendo eso que me apasionaba, que pues era el deporte, ¿no? Y cuando ya encontramos el triatlón, y lo padre es que también podemos, este, ahora sí que organizar el día, pues para meter los entrenamientos y, y digo, sí, obviamente a veces es difícil, ¿verdad? Y tienes que tener ahí la disciplina que es esta es manía de, sobre todo antes que íbamos a oficina y eso, este, levantarse súper temprano, porque muchas veces Arely se ha parado a las cuatro de la mañana para hacer rodillo y así, porque ella entra, entra a las siete. Sí. Pero es a las siete estar en la oficina. Entonces, pues si era un tema. Y viven juntas en Monterrey. Sí. Sí, aquí hemos juntas. Somos rumis. La rumis. Sí, damos la rumis. Sí, entonces era un tema de disciplina, ¿no? Pero que obviamente era, era padre porque pues las dos estábamos motivadas y a lo mejor yo la eché temprano y ya me iba y tenía pues después hacía sus cosas. Digo, ahí sí, empezando no lo hacíamos tan juntas, porque pues cada quien tenía sus horarios, ¿verdad? Pero ella ahorita con la pandemia, pues eso es tu padre también, que ya podemos, este, entrenar juntas, que era algo que no lo estábamos haciendo, este, pues porque no nos permitían así que los horarios, ¿no? Sí. Pero ahorita ya con la pandemia, pues sí nos organizamos para poder salir a correr juntas, y a rodar juntas, nadar y todo eso. Entonces eso también nos motiva bastante. Sí. Ok, sí, ¿y en qué momento entra esta parte de, sé que tienen ahí un par de emprendimientos juntas también? Este, eso, eso es más reciente, fue como construyéndose a la par, o cómo fue eso? Sí, mientras estaba, este, en KPMG. ¿Tú ya te saliste? ¿Ya no estás ahí? Ya, ya no estoy ahí, ya no estoy, me salí, ¿cuándo me salí? Sí, hace como un año, año y medio, más o menos. Fue justo cuando quise, o quisimos más bien poner este, este emprendimiento. Tenemos un, un café que se llama Bendito Café, aquí en Monterrey, este, Bendito Café, y pues es aquí por donde vivimos, de hecho, aquí por el Paseo Santa Lucía, y, y pues yo quería dedicarme, digamos que cien por cien a, a administrarlo, ¿verdad? A estar presente, porque yo sabía que, pues si me quedaba en KPMG, me iba a ser posible, porque esa, era trabajar de, que sí que, de sol a sol. Sí. Entonces, pues sí, no, no iba a quedar tiempo para nada, y ya después de, de pensarlo, y decir, ¿sabes qué? Pues si me equivoco, me equivoco ahorita que estoy joven, ¿verdad? Y no, después con, con más este, compromisos y todo eso. Pero mira, gracias a Dios que, que fue una buena decisión, este, ya tenemos un año y medio, con, un año y medio, un año y medio, con Bendito Café, y, este, pues próximamente, vamos a tener, el segundo Bendito Café. Venga, qué bueno. Y esto, o sea, entonces fue, o sea, un año y medio, pues fue durante la pandemia. Durante la pandemia, literalmente. Explícame ese proceso, ese proceso de pensamiento, de decir, durante la pandemia, vamos a ponerlo. Ajá, durante la, sí, durante la pandemia, vamos a poner, y literalmente, cuando firmamos el contrato de aquí, de Bendito Café, fue una semana antes, de que mandaran a todo el mundo, a sus casas. Sí, fue en marzo, pero a principios de marzo. Entonces, pues se escuchaba el COVID, pero así como lejano, ¿no? No sabía, no pensabas que esto iba a durar tanto. Sí, y fue así de que no manches. Y, y bueno, al principio sí fue como que, híjole, quién sabe si esto vaya a dar para, pues para que se quede, ¿verdad? Pero mira, gracias a Dios, como te digo, está, está el café en un edificio de, pues de, de residentes, de departamentos, incluso también de oficinas, que obviamente durante pandemia, pues las oficinas no estaban, este, pero lo, el edificio de departamentos sí, y, y al estar también al lado del Paseo Santa Lucía, pues quieras o no, pues la gente, digo, en pandemia no tanto, pero ahorita sí. Lo que nos salvó es, es la gente de aquí, de, de, de los departamentos, que son nuestros clientes, este, ahora sí, de siempre, ¿no? Sí, que si hay un flujo de, de clientes constante, ¿no? Que, que se hace que se mantenga, y ya cuando abrieron todo, y quitaban restricciones, pues obviamente ya empezó el movimiento más regular, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios, sí, digo, nunca se sufrió así, como por ese momento sí tuvimos miedo, bueno, cuando cerraron todo y dijimos, ay, quién sabe si vaya, si vaya a poder salir a flote, pero, pero sí, gracias a Dios, sí, este, salió, así que, este, durante pandemia, durante pandemia y todo, sí. Y luego, esto fue, o sea, Fanny, tú sumaste a Arely, o tú a Arely sumaste a Fanny, o sea, ¿de quién se le ocurrió el tema del café? Ah, a mí, sí, yo creo que, sí, digo, si lo platicábamos, porque a nosotros, pues nos encanta el café, y, y siempre íbamos aquí al, al parque fundidor a caminar, y decíamos como que, ay, es que aquí se falta un café, porque no hay ningún café aquí, o sea, literal de que nos íbamos con nuestro café, pues porque no había ningún café, y queríamos tomar café, ¿no? Este, y no, pues deberíamos de poner uno, y sí, ¿verdad? Y la idea era primero poner uno ahí, o sea, pero pues por temas de permisos y gobierno, y eso, que no dejan, y todo, y como bueno, pues en otros lados cercanos, ¿no? Aquí al paseo, y fue que ya, este, pues dimos con ese, la aterrizamos a ver si que la idea, ¿no? Pero sí, sí fue inicialmente, creo que tu idea. Sí, bueno, sí la platicábamos siempre al lado así, con que no, te veníamos, sí, ¿no? Sí, era como que lo decíamos, y lo decíamos, y nunca lo aterrizábamos como tal, fue hasta que yo dije, ¿sabes qué? O sea, no, hay que, hay que hacerlo, porque pues si no, no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Y pues ya, lo decimos. Y ahorita tú, Fanny, estás full en eso, porque tú, y nos dijiste que todavía estabas trabajando, ¿no? Sí, así es, sí, Fanny es la que está ahorita full en esto, este, pues todo el tema administrativo y eso, digo, yo también, lo apoyo, pero digamos que ella está tiempo completo. Ajá, sí. Y tienen otro, ¿no? O sea, tienen, tienen otra, otro, otro proyecto ahí juntas también. Bueno, tenemos, es que tenemos varios, este es el que digamos que más nos consume, tenemos otra asociación, tal vez es la que has escuchado, la de Impulse, este, que, ajá, que esta está más que nada basada en Tampico, pero lo que hacemos es, nosotros nos juntamos con, ah, pues con compañeras, este, del fútbol, de la prepa, este, hicimos una asociación allá también, pues precisamente para eso, ¿no? Queremos hacer nuestra, como una escuela de, de fútbol, que ahorita, pues todavía no está en la escuela como tal, ¿verdad? Solamente estamos, pues apoyando en temas económicos a niñas, en apoyar temas de becas, de queremos ayudarles a, primero tener becas en, en la prepa, ¿verdad? y después buscar, pues alguna oportunidad, ya sea en Estados Unidos, este, o incluso, pues ahora que está el, el fútbol profesional, también se está apoyando a, a que vayan a visorías, y todo este tema, ¿verdad? pero sí, este es, este es otro de lo que, de lo que traemos, que esto es, es idea ahora sí que no fue nada más nuestra, es idea de, de, de un grupo y de varias, Paulina Bueno, Cristina, Cati Cepeda, este, pero sí, es algo que traemos también ahí, muy, muy presente. No, pues está súper padre todo lo que hacen, ¿no? O sea, qué padre todo lo que hacen juntas, y qué padre que les haya dicho también en el, en el café, para que ya tengan, eh, uno más, entonces, pues ya tienes, ya tienes otra razón para apuntarte al 73 de Monterrey, ahí estamos, lo estamos pensando, porque yo, 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 yo tengo la, yo tengo la inscripción para el 73 de Monterrey, para el siguiente año, y aquí nomás se anda haciendo el rogar, pero pues ya, 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 tienes que conocer el café, entonces ya, ya, ya se va a tener que anotar aquí mi compadre. Ya no hay de otra, ya no me dejaron, ya no me dejaron alternativa. Ya no hay de otra. No, me gustaría preguntarles, eh, o sea, a cada una, o sea, por ejemplo, Fanny, tú, ¿qué es lo que más le admiras a Arely? Y la misma pregunta Arely, o sea, que a pesar de, o sea, porque está cañón lo parecías que son en el sentido de, el deporte, el tema del duatlón, el diatlón, los negocios también, el estudio, la carrera, o sea, sabes, es como que son, está cañón lo similar que son, este, pero seguro hay algo que cada una ve de la otra, que a lo mejor no ve en sí misma, y que seguramente dicen, puta, yo, yo, esto que tiene mi hermana, guau, metes algo que, que yo, que yo quisiera tener, o que admiro cañón, ¿hay algún, hay algún asset así que, que vea una de la otra? Y que, y que seguro lo hay, porque por eso son el gran equipo, porque pues si fueran iguales, pues no sería. Sí, no, pues sí, la verdad es que, pues, yo siempre he admirado mucho a Arely, todo su, su disciplina, su forma de, de hacer las cosas, siempre es como muy, o sea, muy, muy correcta, muy así, ¿no? O sea, siempre, no sé, ella es la que, ahora sí, de que a veces me dicen, no, ¿cómo no te paras a, a, a entrenar temprano? O sea, si yo estoy parando a las cuatro de la mañana, y cosas así, ¿no? O sea, este, admiro, admiro bastante esto de ella, su disciplina, su fuerza de voluntad, incluso, pues, con todo el tema de que ella sigue full también en, en el otro trabajo, que, pues, no es nada, nada sencillo, este, verdad, pero, incluso con todo eso, o sea, sacar todo el tema del deporte, ayudarme también a mí en el café, o sea, sí, es algo de, y admirarse bastante, la verdad. Oh, gracias. No, 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 yo, yo la verdad, de, de, de este fin, y admiro bastante, este, pues, que, que, que si te arriesgas, o sea, el hecho de decir como que lo voy a hacer, lo voy a intentar, a veces sabe como que, pues, se puede decir que eres aventada, pero admiro esa como valentía tuya, ¿no? Que yo a veces no la tengo, yo soy más reservada, soy más, lo pienso más, ¿no? Y ella es más como que, no, pues, vamos a intentarlo, y si fallamos, fallamos en el intento, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que admiro de, de ti, o sea, y esa valentía, esa, esa convicción de hacer las cosas, también es algo que, que admiro bastante. Padrísimo, qué padre, qué padre, por eso hacen ese, ese gran dúo y ese gran equipo. Y para ir terminando, cuéntenos su experiencia en el, en el duatlón, que sé que fue un, un gran evento, de igual forma le mandamos una gran felicitación a nuestra hermana de fuerza, Ana Máhuac, que quedó en segundo lugar allá, en ese, en ese mismo evento con el que fueron ustedes, pero cuéntenos cómo les fue a ustedes. No, padrísimo, la verdad fue un evento, bien bonito, impresionante, o sea, un nivel, pues, de, de mundial, ¿no? O sea, de talla mundial, y nos gustó bastante, íbamos con, íbamos, este, pues, como nuestro primer mundial, ¿verdad? Con toda la disposición de, de aprender, de absorber todo lo más que pudiéramos, este, pero lo disfrutamos bastante, de principio y fin, la verdad, y nos fue bastante bien, y bueno, yo quedé en 13, Juan y quedé en 15, este, pero, este, de principio y fin, fue intensidad, y te das cuenta del nivel, este, a nivel mundial, ¿verdad? Que existe, este, este, que, que es una motivación más para seguir entrenando, y decir como que, guau, o sea, el siguiente año quiero llegar ahí, ¿no? O sea, quiero llegar, este, con ese grupo, con esos tiempos, o sea, así que te abre los ojos, y es una perspectiva que te motiva, a menos a nosotros, a seguir trabajando. Claro, fue muy, muy bonito, la verdad. También el momento donde te, nos entregaron los uniformes, que, de México, que pues es algo que, pues, al menos nosotros, ¿verdad? Como de por eso, a la mujer tú también, ¿verdad? De que, pues es algo que, no sé, como que se atesora mucho, ¿no? Y aparte, es que es lo que nos decías, soñabas desde niña ese uniforme, o sea, lo soñabas desde. Sí, exacto, sí, yo estaba así, yo que no estaba en mi chamarra. no, y digo, y así, gente que nos conoce, amigos, familia, pues sabían eso también, ¿no? Y como que sentían como que, no, es que yo sé que, lo que significa para ustedes, tener su uniforme en México, que es, o sea, es realmente un sueño cumplido, ¿no? O sea, ahí ya como que ya sabíamos nosotros, pues ellos, ¿verdad? que era un sueño que ya, que ya estaba cumplido, y ahora sí que, pues quedaba disfrutar el mundial, y disfrutar ese momento, pero para nosotros ya era, el estar ahí, pues ya era un sueño, sí, fue una experiencia súper padre, la verdad, súper, súper padre. Qué padre, muchas felices, de hecho, puede la gente ir a ver, tienen ahí una, un como un video de eso en YouTube, ¿no? Yo apenas me lo eché, entonces, para que la gente sepa que también hacen ese tipo de contenido. Sí, tenemos un canal, tenemos un canal que se llama Por Partida Doble, este, y ahí ponemos, este, pues videos, de hecho, pusimos una, una resaña de esta del mundial, a veces ponemos videos de entrenamientos, o de rutinas, y así, este, ahí para que se den una vuelta, se diviertan. Buenísimo, oigan, y ya la penúltima pregunta, para, para cerrar con este súper episodio. Yo, digo, comparto muchísimas cosas con ustedes, o sea, creo que, tanto ustedes como yo somos súper afortunados de haber crecido con el deporte, este, porque yo siempre he dicho que no hay mejor escuela en el mundo que el deporte, o sea, nada te enseña lo que te enseña vivir un deporte a nivel, o sea, con seriedad, creo, creo que es la mejor escuela que existe, pues afortunadamente, no, no todos tuvieron como, como, como esa escuela, pero afortunadamente hoy todavía la pueden vivir, o sea, hoy todavía se pueden meter un deporte, hoy todavía pueden intentar, hacer un triatlón, hacer una carrera, o sea, hay tantas cosas que hacer alrededor del deporte que todavía se puede hacer, no es algo que nada más tengas que haber hecho desde joven, pero muchas de las personas como no conocen lo que puede ser esa vida con el deporte, simplemente no, no lo intentan, o no se arriesgan a decir, puta, me voy a inscribir un medio maratón y pues a ver qué pasa, no, me voy a inscribir un triatlón y a ver cómo me va, qué le podrían decir ustedes, porque hay mucha gente que nos escucha que está como en esta transición, no, de que, ay, como que me llama la atención todo lo que están diciendo del deporte, pero puta, no sé si yo tenga la capacidad de hacerlo, entonces como, como que están en ese si salto o no salto, no, a intentar algo que, que exija mi cuerpo un poquito más de lo que está acostumbrado, qué le pueden decir ustedes a esa gente que está en, en esa duda y en esa inquietud de si probar algo de este, de este tipo de cosas o de no hacerlo. No, yo les diría que lo hagan, que lo hagan sin pensarlo, sé que a veces pues da miedo obviamente probar algo diferente y salirte de tu zona de confort, pero sin duda es lo que hace que valga la pena, pues las cosas, no, el esfuerzo en un deporte, así como platitas, como el triatlón, como correr, verdad, que es algo que puedes hacer, incluso estando, digo, tengas la edad que tengas, este, yo diría que lo que lo intentan, aparte te hace sentir vivo de cierta forma, el, el saber que estás retando a tu cuerpo, el saber que estás haciendo, algo por ser mejor, no, y te hace sentir realmente bien. Sí, no, y al final yo creo que, o sea, eso es lo que va a recordar uno, saber que, que lo intentaste, que te atreviste, o sea, que haya salido como haya salido, lo hiciste, y creo que al final, o sea, uno se queda con esa sensación de que, de que realmente te sientes satisfecho por, por haberlo intentado, entonces, yo diría, háganlo, sin pensarlo dos veces también, háganlo, no se queden ahí con la duda o algo así, no, háganlo. Sí, yo creo que, pues digo yo, yo siendo lo contrario a ustedes tres, que no fui una persona que creció haciendo deporte, y que yo fui esa persona que dijo un día, pues voy a hacer un 5K, no sé cómo, y a ver qué pasa, y de repente años después acabas haciendo Ironman, ¿no? Entonces como que, pues uno nunca sabe a dónde te va a llevar esto, y vale totalmente la pena salirte, y decir, pues, pues ahí voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces, este, creo que este tipo de deportes te invita mucho, a sin importar el nivel deportivo que tengas, inténtalo, o sea, inténtalo, ¿no? Y hasta empezar caminando, lo que sea. Exacto, sí, al final es un reto con uno mismo, y es lo bonito de los deportes, ¿no? Que eres tú contra ti mismo, entonces yo digo, sí, vamos a intentarlo, y ahora sí que al final te quedas con la satisfacción. Exacto, exacto, esa satisfacción que nada más te la da. Por último, yo antes de que mi hermano los pregunte, lo último, yo les quiero preguntar, ¿qué significa o qué tan importante ha sido partido? Ya es un poco evidente, pero me encantaría que ustedes lo dijeran, el tener una compañera de vida tan ideal como lo que han tenido ustedes a lo largo de su historia, o sea, ¿qué significa saber que, pues aquí al lado siempre va a haber alguien, ¿no? O sea, ¿qué nivel de importancia tiene en su vida el haber sido gemela? Uy, ¿no? Pues yo creo que es algo que sí nos define a nosotras bastante, a menos es algo que lo vemos como una bendición, y estoy segura que Estefanía piensa lo mismo, es algo que creo que pues parte de nuestra trayectoria y lo que hemos vivido ha sido porque, pues ahora sí que tenemos la bendición, porque pues digo, no lo escogimos de haber, este, pues he sido gemelas, hermanas, y aparte de todo apoyarnos en el camino, ¿no? O sea, digo, no necesitas tener un gemelo, ¿verdad? Pero si cuentas con alguien que también te apoya y estoy ahí para, para, pues en las buenas y en las malas, pues siempre es algo bien padre. Sí, el saber que, que siempre vamos a estar la una para la otra sin importar, pues lo que pase, la verdad es, es algo que, que sí es una bendición, la verdad, en nuestro caso somos muy afortunados, sí. Sí, 100%, nosotros siempre aquí decimos que la verdad es que, los que tenemos fortuna de tener un hermano, la verdad es que, sí, creo que es, es algo espectacular, y también siempre invitamos a eso, a que alguien que nos escuche, que a lo mejor no tiene un hermano o no tiene una hermana, pues que busques a compañía en un primo, en un amigo, en una amiga, o sea, porque al final sí creo que no hay nada como compartir cosas con alguien, y en este caso retos deportivos y demás, la verdad es que se hace súper especial cuando vas acompañado de alguien que quieres, que te motiva y que se preocupa porque te vaya bien, ¿no? Y que también, y que también invitamos a toda la gente, que es igual de bendecida que nosotros, que ustedes, de sí tener un hermano y que no se llevan bien, a hacer un esfuerzo por sí hacerlo, o sea, como que eso también es una cosa que nos gusta hacer mucho, de que no sabes lo bendecido o bendecida que eres, por tener un hermano, entonces, si tú estás escuchando y estás enojado con tu hermano en este momento, ve y dale un abrazo. No te enojes. No te enojes. Exacto. Y ahora sí, la última pregunta, este, que le hacemos siempre a los invitados, que me conteste cada una, si ustedes tuvieran la oportunidad de impregnar el primer pensamiento que tienen las personas al despertar, o sea, ustedes tienen ese superpoder, como de lo que platicábamos al principio, de que pueden impregnar ese pensamiento que todas las personas del mundo tienen cuando se levanten de la cama, ¿qué pensamiento les gustaría que tuvieran? Bueno, no, yo creo que, al menos para mí sería pensar, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Increíntos. A mí me gustaría decirles como que, no sé, puedes lograr todo lo que, todo lo que quieras, realmente, puedes lograr todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, que sepan, que tengan la certeza en su corazón de que lo que ellos quieran realmente lo pueden alcanzar. Buenísimo, que yo creo que, creo que las dos son valiosísimas, ese tema de la certeza es también súper, súper valioso, creo que muchos de nosotros, o sea, creo que es fácil decirlo, o sea, decir, ay, yo soy bien, yo soy chingón, ¿no? Y yo puedo hacer esto, pero mientras no te lo creas en el fondo, es difícil, ¿no? Y es un tema que solo tú, 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 muy en el fondo sabes si verdaderamente te crees lo que estás diciendo, o la neta en el fondo tienes muchísimas dudas, y yo creo que eso hace toda la diferencia. Este, pues hermanos, Bermúdez, Bermúdez Twins, mil gracias por haber estado con nosotros, ¿dónde les puede seguir la gente? ¿Dónde les puede escribir? ¿Conocer más de ustedes? Sí, mira, tenemos un Instagram, así, Bermúdez Twins, sí, tal cual, y bueno, el mío personal es Fanny, John Bajo Bermúdez, el mío es Eli, John Bajo Bermúdez D, este, ahí nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube, como les comentábamos, teníamos también este contenido, se llama Por Partida Doble, y pues nosotros encantados de conectar con todos ustedes, y felices de estar ahorita en este tiempo con ustedes. No hombre, pues muchas gracias, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por compartirnos su historia, gracias por, digo, independientemente del éxito profesional y deportivo que tienen, pues yo me quedo mucho con la hermandad, que creo que es de las cosas que yo más valoro en la vida, ¿no? Saber a hermanas así es como, no sé, a mí me, como que me abras el corazón y dicen, que me hace bien bonito, entonces, gracias por haber compartido eso, sigan rompiendo sueños, barreras, todo, y sigan inspirando a todas las demás personas, de verdad, mil gracias por haber conectado con nosotros, y a mí me encuentras como Miki Torres C, amigo Dani, a mí me encuentran como Daniel Torres, con dos O's, en todas las redes sociales, habías por haber, y pues nada, de verdad, mil gracias Fanny y Areli, un gustazo, y ya me metieron un poquito de presión, para, para ir allá a Monterrey, al 70, ¿te ves o al Triatlant? todavía tengo que dejarlo, a los dos, o a los dos, aquí los esperamos, así va a ser, seguramente que nos veremos por Monterrey, el próximo año, les mandamos un abrazo grandote por allá, y pues muchas gracias, por haber estado con nosotros, o igualmente, un abrazo también para ustedes, hasta luego, nos vemos, y recuerda siempre, que nunca te rindas, y la buena cierta te encontrará, nos busques como Hermanos de Fuerza, en todas las plataformas, y donde puedas escuchar un podcast.